Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martín. Periodistas cubanos reiteran denuncias de hostigamiento y maltratos en la prisión Combinado del Este. Propuesta de ley en el Senado de Estados Unidos restringiría visas apartidarios de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Gran jurado de Nueva York acusa a Donald Trump en investigación sobre pago a estrella porno. El expresidente alega persecución política. En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo enfrenta juicio político y reivindica inocencia. Detienen en México a presuntos responsables del incendio en el que fallecieron 39 migrantes. Más de 40 países invocan mecanismo para investigar denuncias de traslado forzoso de niños ucranianos y su deportación a Rusia. Radio Martín Noticias 12 con un minuto, muy buenas tardes. Iniciamos ya este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martín. Y como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo, en este viernes 31 de marzo de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Y Beth Pacheco se encuentra en la sala de redacción y frente a los micrófonos. Alfredo Jacomino Y Ariane González. Vamos a comenzar ya con noticias que nos llegan desde Cuba. Arrecian los maltratos y el hostigamiento en contra de dos comunicadores independientes presos en el Combinado del Este. Tomás Cardoso tiene esta información. Se agudizan los problemas que sufren en el penal Combinado del Este. Dos periodistas independientes cumpliendo condena política. Y sigue el hostigamiento de las autoridades en su contra. Entre las críticas dificultades que enfrentan se encuentran la falta de medicamentos y la asistencia médica especializada. Las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en esa cárcel, así como la escasez de alimentos. Denuncian sus familiares. Ayer fue la visita familiar del comunicador independiente Lázaro Yuri Valle Roca, de 61 años de edad. Con condena de 5 años por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado. Quien sigue sin asistencia médica especializada, además de otros problemas. Cuenta su esposa, Eralidis Frometa. Está delgado, continúa muy afectado de la vista. La higiene pésima, las condiciones alimenticias malísimas. Con la falta de medicamentos y de atención que todavía existe ahí en el Combinado del Este. No sé ni explicarte cómo es que pueden estar ellos vivos. La chincha Yuri me dice que la cama de él alrededor está llena de bichitos de esos. Y probablemente las bacterias que él ha adquirido allí adentro sean producto a los picazos de esos bichos. Yo considero que hay demasiado hostigamiento porque ellos al pretender doblegar a Yuri no lo han conseguido. Le niegan el régimen de mínima severidad porque él no se acoge al sistema de reeducación. Gracias a la represión y hostigamiento que la dictadura ha tenido con nosotros. Mi salud está precaria, pero bueno, aún así, mientras tenga un poquito de vida, continúo atendiendo a mi esposo. Por su parte, se ha incrementado el acoso en contra del comunicador Jorge Bello Domínguez, con sentencia de 15 años por participar en las protestas en Guiraemelen, en la provincia de Artemisa. Luego de que éste denunciara las críticas condiciones que enfrentan los reos en ese centro penitenciario. Nos cuenta su madre, Marta Domínguez, que tuvo ayer una llamada telefónica con su hijo. Jorge lleva como dos meses padeciendo una inflamación en los testículos, sin hacerle un chequeo profundo, a ver de por qué proviene esa inflamación, qué es lo que hay. El cómico que yo más o menos le puedo mandar, pero allí la alimentación está pésima y mal elaborado. El mismo preso es el que te hace saber y la visite por las cuentas que ellos sacan, porque ellos no te avisan nada. Ellos, con la gente que no se leen, no hacen consignas y leen más para ellos. Esos muchachos allí, los que no hacen la voluntad de ellos, no tratan como... Radio y Televisión Martí. El preso político Ángel Jesús Belis Marcano podría haber sido golpeado en la cárcel Kilo 9, en Camagüey, según comunicó un prisionero a su familia a través de una llamada telefónica. Ailex Marcano, su madre, dijo a Radio Martí que el jueves permaneció varias horas en el centro penitenciario pidiendo ver a su hijo y no se lo permitieron. Yo llegué casi 11 de la noche, casa, no me dejaron ver ni hablar con el niño allá en la prisión. Me dijeron que hoy a las 10 fuera, que yo lo iba a ver. Yo le pregunté si está golpeado o algo, me dijeron que no, pero realmente no sé lo que sucedió. Sí, porque yo le perdí, porque me habían llamado preso, que le habían dado golpe. Yo no sé si fue verdad o mentira, me dicen que no y que él está bien. Y no me moví de ahí hasta que ellos terminaron de hablar con él, porque después yo iba a estar ahí como 3 o 4 horas, hasta que llegaron todos los órganos. Quedó Seguridad del Estado y después entonces quedó, parece que le interrogaron o hablaron con él algo como a la hora, casi 2. Fue que salieron y hablaron conmigo. Y me dijeron que no, que me garantizaron que él no le habían dado golpe, que él estaba bien. Yo le dije, bueno, pues vamos a dámelo al teléfono. Y el jefe de órganos se negó. Me llamó por la mañana y me dijo que él está bien. Entonces el de la Seguridad del Estado me dijo que voy a estudiar allá porque él quería hablar conmigo y con él. Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años de edad, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la capital camagüeyana. Más informaciones que nos llegan desde Cuba. Con su salud seriamente afectada, el preso político del 11J, Michael Puig Bergoya, continúa sin poder comunicarse con su familia desde la cárcel de Quibicán, en Mayabeque. Sayli Núñez, su esposa, quien lo pudo visitar el miércoles, hizo la denuncia a Radio Martí. Yo, Sayli Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoya, me hubo sentenciado a 12 años de privación de libertad. En días anteriores, mi esposa me comunica que estaba teniendo problemas de salud, estaba orinando la sangre. Él, además, es diabético e hipertenso. Ayer, 29 de marzo, asistí a su visita, donde lo primero que hice cuando llegué a la prisión fue hacer el planteamiento de la situación de Michael y que necesitaba que fuera atendido médicamente. Michael ayer me llamó en horarios de la tarde. Después de yo salir de su visita, me comunica que lo iban a llevar ya a la enfermería. Yo espero que esté siendo atendido y que le den el tratamiento que él necesita. Como también no voy a tolerar un más problemas con el tema de las llamadas. Mañana voy para Eterza. Sigo incomunicada con Michael. Lo que hago es, días raticos, días momenticos, cuando él le pide un favor a alguien que le presta la tarjeta. Mi hijo ya va a hacer hoy ocho días que sigue en cama, enfermo, inmunodeprimido. Él necesita al menos escuchar la voz de papá. Pero para nadie es un secreto que la comunicación, para nosotros, lo es todo y es muy importante. Es como único tenemos cómo saber cómo están ellos, cómo saber cuándo tienen visitas y todo lo que está pasando. ¿Dónde están los papeles de Michael Puyvergoia? ¿Hasta cuándo se va a seguir posponiendo esta situación? Es libertad para Michael Puyvergoia y todos los presos políticos. Cuba de luto. Libertad. Puyvergoia cumple una sanción de 12 años de cárcel. Acusado por la Fiscalía de atentado contra dos agentes policíacos durante las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Guinness, Mayabeque. En este momento está pendiente a los documentos que hacen firme su sentencia y de una sanción adicional de dos años de cárcel por un delito fabricado por las autoridades de prisión, según ha denunciado su esposa. Y desde el 9 de febrero se encuentra sin comunicarse con su familia a través de llamadas telefónicas. El preso político Manuel Vázquez Licea, quien cumple sentencia en la cárcel Melena 2 en Melena del Sur, en Mayabeque. Su madre, Senayda Licea, así lo denunció a Radio Martí. Bueno, Manuel me vio ahí en la cárcel de Melena 2 en las mismas condiciones que él se encuentra con su... Como lo tienen ahí, reprimido, y hasta el día 20 no puedo verlo, no me le dan teléfono, no puedo saber nada de él porque no le dan teléfono. Yo no sé si es que hay problema en la planta esa porque no llaman, no sé nada, desde el 9 de febrero. Yo lo vi el día 9 del mes pasado, y ahora hasta el día 20 no puedo verlo, porque seguro que tienen... Yo averiguo con todos y no se oyen llamadas de nadie. Ahora pueden esperar a saber ahora el día 20 de abril que es que tienen una visita para ver cómo está la situación ahí. Vázquez Licea cumplió una sanción de seis años por participar en Batabano, Mayabeque, en las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. En otra información, el senador republicano Rick Scott presentó un proyecto de ley que busca revocar los visados actuales y restringir la emisión de otros nuevos a personas que apoyen los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. El borrador quiere imponer restricciones a cualquier funcionario del gobierno de Nicolás Maduro o de su predecesor Hugo Chávez, así como a aquellos que trabajen o hayan trabajado para Fidel Castro, Raúl Castro o Miguel Díaz-Canel. Asimismo, el proyecto busca revocar los visados de quienes apoyan o han respaldado a Daniel Ortega, al partido sandinista Nicaragua y al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, además de penalizar a cualquier extranjero que actúe en nombre de esos gobiernos. El senador Scott dice textualmente que dictadores despiadados en América Latina han destruido millones de vidas simplemente para mantenerse en el poder. Sus regímenes ilegítimos son un insulto a la democracia y despojan a millones de personas de la libertad mediante su opresión brutal. Y agregó que Estados Unidos no puede mostrar tolerancia por esos líderes. Recuerde acompañarnos en nuestra sección de deportes, eso será a las 12.50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Hoy estará con nosotros José Pepe Campos, el Chambi, y hablará sobre el nuevo reloj que se impone en la pelota. Además, los planes futuros de Messi. De esto y mucho más, Chambi con nosotros en los deportes. Son las 12 y 10 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Donald Trump ha sido acusado por un jurado investigador de Manhattan, lo que lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal. El exmandatario alega persecución política. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. El expresidente Donald Trump fue acusado por un gran jurado en la ciudad de Nueva York luego de una investigación sobre el dinero pagado para silenciar a una actriz porno, convirtiéndose el jueves en el primer expresidente de Estados Unidos en afrontar cargos criminales, incluso cuando se postula nuevamente para la Casa Blanca. Trump dijo que él era completamente inocente e indicó que no se retiraría de la carrera presidencial. Acusó al fiscal de Distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, que dirigió la investigación, de intentar dañar sus posibilidades de ganar la reelección. La oficina de Bragg dijo que se había puesto en contacto con el abogado de Trump para coordinar la entrega a las autoridades, que según un funcionario de la Corte, probablemente ocurriría el próximo martes. Los cargos específicos aún no se conocen, ya que la acusación sigue sin ser pública, pero varios medios han informado que Trump enfrenta más de 30 cargos relacionados con fraude empresarial. La causa se ha centrado en investigar la supuesta falsificación de la contabilidad de la empresa de Trump para hacer pasar el pago a la actriz porno por otra cosa. El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, hizo el pago de su dinero. Trump le reembolsó el dinero dos semanas después de que ganó la elección presidencial. La organización Trump registró el pago como gastos legales. Eso es una falta castigada con una pena de hasta un año de cárcel. Si queda probado que la operación fue instrumental en la comisión de otro crimen, por ejemplo, el de financiación irregular de una campaña electoral, pasa a ser un delito grave. La Casa Blanca se negó a emitir comentarios. La vocera Karine Jean-Pierre. Ella dice que no harán comentarios al respecto y que ahí lo deja. Los aliados de Trump y sus compañeros republicanos criticaron la acusación diciendo que tiene motivos políticos, mientras que los demócratas dicen que nadie está sobre la ley. Nadie está por encima de la ley. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Zagué. Y mientras aquí en Estados Unidos se está condenando el arresto de un periodista del diario The Wall Street Journal en Rusia y reitera la advertencia a los norteamericanos sobre viajes a esa nación. Los detalles los tiene desde Washington, Yuconda Tapia. El gobierno de Rusia aseguró hoy que todos los periodistas extranjeros con acreditaciones podrán seguir trabajando en el país. Un anuncio que llega luego de que un tribunal de Moscú dictaminó que un periodista estadounidense del Wall Street Journal debe ser detenido durante casi dos meses bajo sospecha de espionaje, la medida más grave contra un periodista extranjero desde que Rusia invadió Ucrania y que Washington condenó rápidamente. Fue la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien expresó. El hecho de que el gobierno ruso tenga como objetivo a los ciudadanos estadounidenses es inaceptable. Condenamos la detención del señor Gershkovich en los términos más enérgicos, dijo Jean-Pierre. La Casa Blanca dijo que funcionarios de alto nivel están en contacto con directivos del Wall Street Journal y la familia de Iván Gershkovich, mientras grupos defensores de periodistas exigieron su inmediata liberación. El Servicio de Seguridad FSB de Rusia dijo el jueves que había abierto un caso penal contra el ciudadano estadounidense Iván Gershkovich bajo sospecha de espionaje, mientras el Kremlin dijo que había sido atrapado con las manos en la masa. Pero no presentó pruebas documentales o de video. Se cree que es el primer caso penal por espionaje contra un periodista extranjero en la Rusia postsoviética. Un delito punible con hasta 20 años de prisión. Por su parte, el Departamento de Estado reiteró su advertencia a los ciudadanos estadounidenses que viven o planean visitar Rusia. Y el portavoz, Vedan Patel, dijo. Mi mensaje para cualquier ciudadano estadounidense dentro de la Federación Rusa en este momento es que nuestra advertencia de viaje es nivel 4. Y si es un ciudadano estadounidense en Rusia, debe irse. Y si necesita ayuda para hacerlo, nuestra embajada en Moscú está lista para ayudarlo. El arresto del periodista Iván Gershkovich, de 31 años de edad, es el estadounidense de más alto perfil arrestado por Rusia desde la estrella del baloncesto Brittany Greiner, quien fue atrapada llegando a Moscú con aceite de cannabis una semana antes de la invasión de Ucrania y liberada en un intercambio de prisioneros 10 meses después. La cumbre por la democracia concluyó con un llamado a los países participantes a reforzar la tecnología y defender los valores democráticos y las libertades civiles. Donaldo Hernández tiene el siguiente reporte. Concluyó la segunda cumbre por la democracia liderada por Estados Unidos con el propósito de contrarrestar el autoritarismo en el mundo. En la clausura, el secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró que una de las prioridades de las democracias es destinar mayores recursos en tecnología, pues considera que los regímenes autoritarios la han aprovechado para socavar la democracia. Estamos trabajando enérgicamente para que los gobiernos autoritarios utilizan menos la tecnología para violar los derechos humanos y socavar la democracia. Mientras, en Costa Rica, co-anfitrión de la cumbre por la democracia, activistas de la sociedad civil como el nicaragüense Enrique Martínez expresaron que uno de los retos para la juventud es lograr más espacio en los foros internacionales. Para que los jóvenes puedan impulsar sus propuestas y también puedan participar de forma efectiva en los espacios políticos. La activista Evelyn Geiser, de la Fundación Conrad Adenauer, recomendó a los 120 países que participaron en el foro poner la mirada sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde hay restricciones a las libertades civiles. Que en el vecindario de Costa Rica sí vemos algunas tendencias autoritarias que sí me preocupan y por lo tanto me parece que es una señal muy importante tener la cumbre por la democracia aquí en Costa Rica, organizarla aquí. Estados Unidos se comprometió en esta cumbre a destinar 690 millones de dólares para promover la democracia en el mundo. Desde San José, Donaldo Hernández, Voce América. Continuamos ahora a las 12 con 18 minutos con noticias de América Latina. El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador defiende la legalidad del juicio político contra el presidente Guillermo Lazo, quien insiste en su inocencia. José Luis Ramos explica la postura de ambas partes. Virgilio Saquiceda, presidente de la Asamblea de Ecuador, tras el dictamen de la Corte Constitucional que admitió el juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo, aseguró que el poder legislativo como primer poder del Estado actúa con respeto irrestricto de la Constitución y la ley. El juicio político se constituye en la mayor expresión del ejercicio de la facultad de fiscalización y control político de la función legislativa. El dictamen de admisibilidad emitido por la Corte Constitucional como máximo órgano de control y administración de justicia en esta materia, en torno a la solicitud de juicio político al presidente de la República, confirma que la Asamblea Nacional ha actuado enmarcada en las normas constitucionales y legales. La Corte Constitucional aceptó que se haga el juicio político por el presunto delito de peculado, malversación de fondos públicos, pero eliminó la acusación por concusión. Soy inocente. El presidente Lazo se declaró inocente, calificó la iniciativa opositora como un golpe de Estado parlamentario. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. El presidente de la Asamblea Nacional dijo que dará trámite al juicio político en las diferentes instancias parlamentarias, que notificará al presidente y a los interpelantes para que en 10 días presenten las pruebas. Será el pleno de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador como máximo órgano de la función legislativa, quien resolverá con extrema responsabilidad y en estricta observancia a la Constitución y a la ley, garantizando los más sagrados intereses del pueblo ecuatoriano y de la patria. El presidente Guillermo Lazo ya salvó una situación similar cuando en medio de las protestas del movimiento indígena contra la política económica de su gobierno y la carestía de la vida, la oposición planteó una moción de destitución que no prosperó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín. Pasamos a Perú, donde la presidenta Dina Boluarte ha sido incluida en una investigación por supuestos aportes a su campaña electoral. Desde Lima, informa Silvia González. El Ministerio Público anunció que se ha ampliado la investigación contra la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y al exmandatario Pedro Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral 2021. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, respondió a los cuestionamientos asegurando que la presidenta Boluarte está dispuesta a cooperar. Se conocerá la verdad, y la verdad no es otra que la permanente situación de un grupo de personas que han dejado el gobierno y que están conspirando contra la democracia y conspirando contra el Estado de Derecho. En esta investigación también se incluye al empresario Henry Chimabucuro, quien afirma haber asumido la mayoría de gastos en la campaña de la entonces candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, y la Fiscalía considera el hecho como aportes ilícitos. En tanto, en el Congreso de la República se ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra la jefa de Estado en un proceso por las muertes que resultaron de las protestas. No obstante, parece no tener mayor respaldo. Por el momento, el congresista Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, partido oficialista, opinó sobre el tema. Lo que hay es la intención de patear el tablero y hacerle daño a la democracia y a la restauración de las libertades en el Perú. Definitivamente, yo no le hago ningún caso a ese pedido, no va a prosperar. Mientras, continúan las fricciones internacionales y esta vez el gobierno peruano dispuso el retiro definitivo del embajador de Perú en Colombia, Félix de Negri Bosa, debido a las reiteradas expresiones ofensivas de parte del mandatario colombiano Gustavo Petro, desconociendo el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones quedan formalmente a nivel de encargo de negocios. Silvia González, Voz de América, Perú. Y en México, cinco personas fueron detenidas en relación con el incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, que dejó un saldo de 39 muertos y 27 heridos. Así lo informó el jueves Sara Irene Herrerías, la fiscal especializada en derechos humanos. Más detalles con la agencia AFP. Avanza la investigación sobre el incendio en un centro de detención para migrantes en México. La Fiscalía General informó el jueves que cinco presuntos responsables fueron detenidos, pero no especificó de quiénes se trata. El miércoles, las autoridades señalaron que el personal a cargo del centro de detención no hizo nada para evacuar a los migrantes, y que ocho personas habían sido identificadas como presuntas responsables de esa omisión. Como les decía, en el transcurso del día, es que ya se da la audiencia de imputación y vinculación. Eso quiere decir que ya fueron puestos a disposición del juez. En la misma conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, reveló la nacionalidad de las víctimas mortales. Que de las 39 personas fallecidas, seis son de nacionalidad hondureña, siete salvadoreña, dieciocho guatemalteca, una colombiana y siete venezolana. El incendio en la estación se desató la noche de lunes, luego de que al menos un migrante prendiera fuego a colchones a modo de protesta por una posible deportación. En un video de vigilancia se observa cuando inician las llamas y que los encargados abrieran la celda para permitir que salieran las personas detenidas. La tragedia puso de relieve el duro trato que reciben los migrantes. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde 2014 unas 4.400 personas han muerto o desaparecido en la frontera entre México y Estados Unidos. La comisionada de los derechos humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, pidió este jueves al Estado aplicar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre la construcción de una cárcel de alta seguridad en sus territorios para prevenir violaciones a sus garantías fundamentales. En un comunicado, Izaguirre dijo que ve con preocupación que el gobierno pretenda construir una cárcel de máxima seguridad en territorio habitado por indígenas de las etnias Miskita, Tahuasca y Pech. El gobierno hondureño anunció la semana pasada la construcción de dos nuevas cárceles de alta seguridad para aislar arreos peligrosos y frenar sus acciones desde las prisiones. Son las 12 y 25 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, honró hoy la memoria de las víctimas de la ocupación rusa en Bucha al visitar la localidad junto a dirigentes europeos en ocasión del primer aniversario de la liberación de ese municipio, que fue escenario de atrocidades atribuidas al ejército de Rusia. Con los detalles, la agencia francesa de prensa. Volodymyr Zelensky visitó la ciudad de Bucha el viernes junto a dirigentes europeos al cumplirse un año de la liberación de este lugar convertido en símbolo de las atrocidades atribuidas al ejército de Moscú. La batalla por la fundación del mundo libre está teniendo lugar en territorio ucraniano. Vamos a ganar, es seguro. El mal ruso caerá justamente aquí en Ucrania y ya no será capaz de levantarse de nuevo. Ganará la humanidad. El 31 de marzo de 2022, el ejército ruso se retiró de esta localidad y de todo el norte de Kiev, poco más de un mes después de iniciar una ofensiva contra Ucrania. Dos días después de la retirada, un equipo de periodistas de la AFP descubrió en Bucha los restos carbonizados de vehículos, casas destruidas y los cadáveres de 20 hombres vestidos de civil. Las imágenes conmocionaron al mundo y Ucrania y los países occidentales denunciaron que en esa ciudad se produjeron ejecuciones sumarias y crímenes de guerra. Rusia niega estar implicada y denunció un montaje. El viernes el Kremlin descartó frenar su ofensiva en Ucrania, a pesar del llamado a una tregua efectuado por su principal aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien dijo temer una guerra nuclear. Tenemos que parar ahora, antes de que empiece una escalada. Por su parte, la ONU denunció que la invasión rusa ha hecho que graves violaciones a los derechos humanos se vuelvan escandalosamente habituales. El alto comisionado realizó una actualización de los datos sobre Ucrania y señaló que su delegación verificó que más de 8.400 civiles han muerto y más de 14.000 resultaron heridos desde el 24 de febrero de 2022, pero advirtió que estas cifras son solo la punta del iceberg. Y la mayoría de los miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSTCE, invocaron el jueves el mecanismo de Moscú con el fin de investigar las denuncias de traslado forzoso de niños ucranianos y su deportación a Rusia. La invocación del mecanismo en nombre de los 45 socios de la organización, entre ellos Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea, se hizo mediante una carta dirigida a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. La misiva solicita que esa oficina pregunte a Ucrania si invitaría a una misión de expertos para investigar las denuncias y esclarecer si violan los derechos humanos y constituyen crímenes de guerra o contra la humanidad. El mecanismo de Moscú, adoptado en el año 1991, permite enviar misiones de expertos para ayudar a los estados participantes a resolver un problema concreto. Y el Papa Francisco en Roma se encuentra mejor de su bronquitis, los detalles con la agencia FP. El Papa Francisco será dado de alta el sábado. El Vaticano indicó el viernes que el pontífice hospitalizado desde hace tres días en Roma se encuentra mejor y asistirá en la Plaza de San Pedro a la misa del Domingo de Ramos. Francisco, de 86 años, está recibiendo un tratamiento antibiótico por una bronquitis infecciosa. Desde el jueves el Vaticano ha asegurado en sus informes médicos que estaba mejorando y que había vuelto al trabajo tras la inesperada alarma suscitada por su hospitalización. En un detalle curioso para explicar el clima tranquilizador, el vocero papal indicó que el pontífice cenó pizza junto a quienes lo asisten en estos días de hospitalización. El Papa argentino se sometió el miércoles a controles médicos tras sufrir en los días anteriores dificultades respiratorias. Estas pruebas pusieron de manifiesto una infección respiratoria que obligó a su ingreso. Estas viendo Televisión Martín